Porque lo que logró la Comisión de Gobierno es que hoy se reabra el registro de oposición para los vecinos de la zona. Este registro que en su momento había sido abierto, posteriormente se cerró, estuvo abierto por muy poco tiempo, eso también hay que aclararlo, pero en este caso tanto concejales del PRO, radicales y también oficialistas lograron que hoy el Consejo apruebe esto, que cayó muy mal en los inversores, los propietarios de lo que será el Esperanto de Rosario. Vamos a ver la nota en la que hablan Roberto Zuckerman y Rodrigo Molina sobre esta apertura del registro de oposición. Zuckerman. Una vez más fue tratado en el Consejo Rosarino la erradicación del boliche Esperanto en nuestra ciudad, en la Comisión de Gobierno hubo dos posiciones y triunfó la oficialista que indica que se debe reabrir el registro de oposición por el plazo de 15 días. Ante esta alternativa, distintos concejales de la oposición plantearon que se investigue y que se profundice las obras que se están desarrollando en el espacio ubicado en Presidente Roca y Ceballos y que eso se adhiera posteriormente al registro de oposición. Sí, porque entendemos que el proceso como se había notificado a los vecinos, en el momento que se había hecho, estaba plagado de irregularidades. Entonces el Consejo lo que hace es intentar sanearlas de manera que todos los vecinos sepan que tienen que pueden oponerse, sepan en qué plazo lo pueden hacer y además que cuenten con reglas de juego claras. Los vecinos, si hay un pedido que nos hicieron desde el comienzo es queremos saber que estamos nos enfrentando, un proceso, un registro de oposición abierto, claro, democrático. Por eso mismo lo que hemos decidido es no sólo reabrir el registro para sanear esas irregularidades, sino también dotarlos de garantías y de seguridades que hoy no contaban. Que puedan saber cuántas oposiciones se han realizado válidamente, cuánto es el cupo mínimo de oposiciones que se necesita, también la conformación de una comisión veedora, que esté formada no sólo por concejales de la comisión de gobierno, sino también por los vecinos interesados que tenga como rol vigilar o analizar de manera cercana todo el trámite que se lleva adelante por el plazo de 15 días. El concejal por el Frente para la Victoria, Roberto Zuckerman, también se opuso a la decisión oficial. En realidad hay dos posturas que se quedaron claras, plasmadas en la comisión de gobierno. Una postura que es la del oficialismo y sus aliados, que es la de solamente hacer de nuevo el registro de oposición. Y hay otra postura que es minoritaria, porque somos menos los concejales que pensamos esto, que compartimos con Jorge Guaso, con Gigliani, que son de distintos bloques, digamos, que creemos que hay que ir un poco más allá y no sólo volver a hacer el registro de oposición con determinadas pautas claras para los vecinos y para que quede claro a todo el mundo, a los empresarios también, cómo se va a hacer ese registro de oposición, pero ir más atrás y exigir planos que estén aprobados por un profesional como corresponde, digamos, no un croquis nada más, y que el registro de oposición se haga sobre alguna situación que da lugar a mucha confusión, porque no es solamente la cantidad de metros cuadrados que ocuparía la confitería, sino que en el mismo lugar estaría emplazado un gran restaurante, que lo que uno sospecha es que se va a terminar transformando en confitería. Y si esto es así, entonces habría que radicar este boliche en otra zona, porque excedería los metros cuadrados para estar localizado en esa zona. En relación a esto último que decía Zuckerman, son muchos los bares, pubs, boliches, medio se entremezcla un poco todo, que en un momento de la noche sacan sus sillas, levantan sus mesas y utilizan ese espacio para utilizarlo como una zona de boliche. Una cosa que tendría que es hora de que se revea en la ordenanza, es una forma de funcionar de este tipo de lugares, se llama disco bar. Claro. Existe en un montón de lugares del mundo, un lugar donde la gente va a tomar algo, va a cenar incluso, y que después se transforma en una disco dentro de una dimensión no demasiado grande. Hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a las discos gigantes en la ciudad, en el país, y también hay una forma intermedia que es el disco bar y que debería poder tener en cuenta la norma, ¿no? Claro. Sí, hay muchos puntos que realmente ver en esta ley, porque si es como dice Fabi, estamos acostumbrados a ir a boliches súper grandes, porque también lo que a vos te permiten es solamente eso, hay que rever otros puntos como para que todos puedan trabajar. Y si ahora ellos van a abrir un boliche en un local céntrico, están todos en el mismo derecho y a reclamar que también se habilite lo que ellos pretenden. Por eso, Anita, esto es disparador de lo que muchos plantean, que es abrir el debate para cambiar integralmente la ordenanza. O sea, Esperanto fue un disparador para generar un cambio a nivel integral de la noche rosarina, ¿no? La gente está yendo más a bares chicos, no tanto a las grandes discotecas. Esto por ahí, Fabi, vos lo sabes. Sí, yo no pienso de esta manera, solamente lo digo, no es que yo piense así. Para nada pienso así, te juro que no pienso así. Pero da la impresión de que está hecho como para que muy fácilmente vos te salgas de la regla, la ordenanza está como muy limitada, entonces vos por cualquier cosa te salís del reglamento y como estás en falta debes... Pero no pienso así, yo no. Pero aparentemente funciona de esa manera. Parecería como que fuese así. Bueno, para cerrar sobre el caso Esperanto, hay que decir que va a ser muy difícil no permitirle abrir las puertas porque tienen casi todo en regla. Y el registro de inspección, de oposición, perdón, se abrió en su momento, tuvo una prórroga y ahora se vuelve a abrir. Esta pareciera ser la única alternativa que tienen para prohibir la perdida, pero va a ser complicado el tema porque hasta ahora superaron todos los escollos que fueron teniendo para abrir sus puertas. Digamos que todo lo que se les pidió o se les quiso imponer se pudo concretar, entonces si están haciendo las cosas como aparentemente corresponde, no hay mucho más de que quejarse. Solamente la posibilidad de que los vecinos vuelvan a oponerse o no, o estar de acuerdo. ¿Cuál sería la fecha hipotética de la apertura? Va a depender mucho del registro este de oposición, que supuestamente va a estar abierto por 15 días y lo quieren implementar también, algunos dicen, a partir de Semana Santa, porque mucha gente en la previa de Semana Santa o los días posteriores no están muy en los temas y no van a estar pendientes de un registro de oposición. Bueno, Semana Santa estamos a un par de semanas.